¿Qué es la alimentación de la salud? Y por lo general también suponemos que comer sano no tiene ni gracia ni gusto, sin embargo vamos a ver que las cosas han cambiado y hoy nada impide que podamos comer sano y rico. Así es, la cocina sana. Las nuevas galletas cereal mix son de avena. La avena contiene fibras solubles que colaboran en la prevención de enfermedades del corazón. Proba los tres riquísimos sabores, granola, pasas y manzana. Hola, sí, buenas tardes. Te pido dos menulas ahí, por favor. Hace apenas unos años, una alimentación basada en frutas y verduras estaba más asociada a las mujeres que hacían dieta y se preocupaban por la estética y lo superficial. No se asociaba a una elección de vida saludable. Hoy la realidad cambió, incluso para los argentinos. Los amantes del asado y las milanesas con papas fritas, de a poco empiezan a elegir más frutas, verduras, pescados, alimentos que para algunos todavía suenan un poco raro, como tofu, arroz yamaní, brotes de alfalfa. De a poco, en Buenos Aires empezaron a proliferar los restaurantes naturistas, los chefs que cocinan a domicilio y hasta una consultora que asesora a los empresarios para que sus empleados coman sano y rindan más en el trabajo. Hola, 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 muy bien, muy bien. Hoy vengo a cocinarles a su casa para que ustedes se sienten, se relajen y disfruten, nada más, ¿eh? Pablo Armenti es uno de los tantos chefs que desde hace un tiempo se dedican a la cocina naturista. Consciente de que cada vez se consumían más alimentos con productos químicos, como colorantes, saborizantes, conservantes, decidió cambiar el rumbo hacia lo natural. ¿Y vos siempre cocinaste comida naturista? No, yo estudié gastronomía, estuve en varios lugares y después yo mismo fui volcándome al naturismo hasta que decidí que cocinaba solamente naturista y bueno, fui estudiando. Primero lo probaste en vos, en tu cuerpo. Sí, sí, primero cambié yo. ¿Y cómo te sentiste con respecto a...? Y es un cambio bastante grande. Yo era bastante carnívora, mi familia era bastante carnívora y fui el único de la familia que decidió seguir este camino. Y es como que te sentís mucho más liviano, no con menos energía, pero menos agresivo. Contame, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, acá estoy haciendo una pizza de arroz integral, de arroz yamaní, que es simplemente arroz procesado. ¿Este sería el primer plato? Este es el primer plato, la entrada. Lo que empezó como una forma de alimentarse mejor y cocinar más sano, para Pablo terminó como una propuesta novedosa e innovadora. Ir a la casa de sus clientes para cocinarles en vivo y en directo. Seguimos con el plato principal. Acá tenemos salmón blanco, un crocante de sésamo negro y sésamo integral. Y unas verduras al wok con salsa de soja que acompañan muy bien y dan mucho color. Cuando uno empieza a comer sano, sentís que la digestión no tarda tanto, por ahí es lo más notorio, que te sentís mucho más liviano. Por ahí al principio, cuando te vas acostumbrando a las dos horas o a las tres horas, ya tenés ganas de incorporar nuevos alimentos, o sea, de comer otra vez. Pero te vas acostumbrando mucho a eso de no llenarte tanto y que la digestión sea mucho más liviana. Lo que Pablo describe como una sensación, tiene fundamento científico. Para los especialistas, una mejor alimentación es garantía de un buen estado de salud. Se intenta consumir productos frescos que no tengan tantos conservantes, se evitan alimentos o bebidas como las gaseosas, los jugos sintéticos. Se intenta que llegue al organismo la menor cantidad posible de sustancias químicas. ¿De qué se trata? De sumar a nuestra alimentación jugos naturales, agua, frutas de estación, verduras crudas, pescados, huevos y semillas. La característica más importante es que se usa cada alimento por sus principios curativos. Se usa la alimentación como una herramienta de curación. Tal vez por eso, cada vez son más las personas que a la hora de almorzar, eligen algunos de estos restaurantes naturistas, para comer sano. En lugar del típico pebete de jabón y queso, o la hamburguesa completa con gaseosa, comido a las apuradas. Y es una buena manera de seguir trabajando después y sentirse liviano. Y bueno, también toda la filosofía de trabajar un poquito más a otro ritmo. Me di cuenta porque yo tenía problemas de salud y cuando empecé a comer comida vegetariana me siento mucho mejor. Y bueno, ya me está yendo muy bien. Yo soy vegetariano hace ya bastante tiempo, hace como 18 años y vi los cambios. Realmente vi el cambio de alimentación en la gente. Se está bajando una línea en este tipo de alimentación más sana. O sea que ya la gente, por más que no sea vegetariana, concurre a estos lugares para alimentarse un poco mejor. Que es la idea. Hay cada vez más personas que utilizan la alimentación de esta manera, como te estoy contando. Para mejorar su calidad de vida, para mejorar su concentración, sus estados de ánimo. Hasta en eso influye muchísimo. Una persona que hace naturismo puede llegar a solucionar problemas, por ejemplo, de depresión o de distintos estados de ánimo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la productividad de las empresas disminuye un 20% si sus empleados tienen una mala alimentación. En base a esta información, la nutricionista Nélida Ferradas creó una consultora para promover empleados sanos en empresas sanas. En general lo que nosotros procuramos es hacer diagnóstico en las empresas de cómo está comiendo su gente. Como para mejorar esas pequeñas cosas que uno a veces no se da cuenta o que el dueño de la empresa no se da cuenta. Que es el tiempo que necesita una persona para comer o tal vez pequeños tips de cada día, donde nosotros damos todo el material. Donde cada día se le recuerde al individuo o al empleado para qué sirve tomar agua, por qué es importante comer frutas. Una pequeña cosa que, o sea, de un recuerdo cuando uno prende una computadora o cuando entra al trabajo. Si se tiene en cuenta que una buena alimentación puede reducir las posibilidades de contraer enfermedades, los cambios son prometedores. Se nota mucho un empleado que se alimenta sanamente y un empleado que no se alimenta sanamente. Y la realidad es la profunda importancia de tener un cuerpo sano, porque si uno tiene un colesterol alto, si uno tiene una glucemia alta, realmente se aumentan los factores de riesgo. Todos nosotros tenemos en nuestro organismo órganos más fuertes y otros más débiles. O sea que en cada uno de nosotros puede ocasionar distintos problemas, pero los más habituales son el colon irritable, los problemas hepáticos, las alergias. Estoy viendo también mucho hipotiroidismo, causado chicas muy jóvenes que ya tienen que empezar a tomar la hormona de tiroides, y es solamente por problemas que podrían, en algunos casos, llegar a solucionarse con una mejor alimentación. Si en estos momentos se está preguntando cómo sumarse al cambio, estos son algunos consejos. Si puede, tome un jugo de frutas por día, adecuado a su sistema digestivo, porque si hay un colon irritable uno no puede tomarse un jugo de naranja todos los días. Pero sí un licuado, por ejemplo, de agua y manzana, agua y durazno, o sea, comer fruta en estado líquido, eso es muy purificador para el organismo. Poner el alineo, condimentar esta ensaladita, aceite de oliva, y un poquitito de salsa de soja, en este caso orgánica, vamos a tratar, no tiene tanto servicía, tantos químicos. Y reemplazando, por ejemplo, si nos gusta el pan, en lugar de consumir pan blanco, empezar a consumir pan integral. Si nos gustan las galletitas, tratar de consumirlas que también son integrales o están hechas con miel. Es la hora del postre y elegí hacer unos pinchos con frutas en almíbar, caseras, obviamente. Acá vamos a hacer, tenemos manzana y tenemos durazno. No hace falta prohibir, lo que hay que revisar es las cantidades y las combinaciones. Y realmente uno empieza a sentirse mejor, empieza a estar no solo más despierto y más energetizado, sino más alegre. Si nos hace sentir más livianos, nos ayuda a prevenir enfermedades y hasta nos mejora el humor, ¿por qué no probar?